y continuando con la jornada 10 del torno a closura de la liga 1 del 2014 los compadres se vuelven a presentar con presentes distintos pero vayamos por partes en universitario deportes tienen una hora visita en su llana ante la lente atlético donde los cremas necesitan ganar urgentemente cosa que no se enfure casa desde el 19 de abril cuando le ganaron por 2 a 1 algún comercio en tarapoto luego de eso no han podido hacerlo en condición de visita sin embargo en esta ocasión tendrán casi todo su plantel a disposición del técnico argentino fallan bustos aunque el que dio que hablar fue el administrador de la u ya en ferrari que aprovechó los micrófonos de la prensa que se apersonó a la inauguración de los nuevos caminos del coliseo polideportivo del estadio de los fernández ya que respondió a la carga emitida por alianza lima debido a los médicos de la selección peruana que su vez son los del equipo merengue volver a hablar del arbitraje yo como dije en su momento no ya tema repetitivo desgastante así que hoy nosotros enfocados en en jugar nada más no mandar comunicados en mandar cartitas en no apagar la luz así que vamos a enfocarnos en las últimas ocho fechas palabras del administrador crema sobre la recta final que tendrá que afrontarse de cara al cierre del torneo clausura llegar a ese punto a ese a ese nivel de mandar un documento de esa naturaleza yo la verdad lo llevo al lado cómico les voy a ser sincero lo voy a llevar al lado gracioso cuando la ley me reí fue lo primero que me pasó así no hay ni siquiera por qué polemizar de algo tan gracioso porque es gracioso los médicos son profesionales tienen una ética indiscutible intachable son tipos profesionales que ayudan a los deportistas no pero bueno pues cuando hay personajes que quieren tomar cierto protagonismo y quedan en ridículo como el que como lo que han hecho una carta así que te puedo decir a declaraciones brindadas en la inauguración de los nuevos camerinos del estadio lolo fernández que servirán para las diferentes disciplinas de la institución en lo deportivo el elenco merengue partirá este sábado con destino a su llano donde el venido en el estadio campeón desde el 36 deberá enfrentar a alianza atleta aunque para esta jornada apuntará con la vuelta de ánice valera que retorna tras la larga suspensión por la gresca ante belgardo en el reinicio de la liga 1 los merengues seguirán con las ausencias de sebastián britos y rodrigo ureña ambos todavía no terminan de encontrar su plenitud física tras las lesiones sufridas en ese sentido diego romero seguirá en la portería 3 año corzo williams riveros y matías y benedetto será la línea de 3 del elenco estudiantil jorge morro garra martín jerez guedes jairo poncha andy polo y segundo cortocarrero será el medio campo enviado por fabián buscos mientras en ataque edison flores y álex valera será la dupla que espera romper la mala raya con seis encuentros de universitario de poder ganar en condición de visitante hay que agregar que la u está solo dos puntos del equipo íntimo aunque los cremas juegan el domingo a una tarde en el infierno de su llano por lo que ya sabrán el resultado del equipo blanque azul esto les meterá más presión ya que una victoria de los íntimos podrá ser los inalcanzables en el torneo clausura perfilando así para una repetición de las finales nacionales del año pasado veremos no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao